Buenas tardes. En legislación laboral les saluda nuevamente la profesora Mónica Cherín Rodríguez y esta tarde vamos a revisar cómo se llena un modelo de contrato de trabajo de aprendizaje. Situarlos en el contexto de lo que es un aprendiz, vamos a revisar esta definición que dice que un aprendiz es una persona que aprende algo, especialmente un oficio manual, practicándolo con alguien que ya lo domina. Este aprendizaje nace de una teoría que plantea un psicólogo estadounidense de nombre Jeremy Brunner que desarrolló esta teoría en la década de los años 60 y que tiene un espíritu constructivista, conocida como aprendizaje por descubrimiento o aprendizaje heurístico. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos aprendiendo el oficio haciendo las actividades. Entonces, lo que ustedes van a desarrollar en esta actividad de la guía número 10 es un aprendizaje constructivista. Les voy a mostrar unos ejemplos de aprendiz. Acá tenemos el aprendiz en una asignatura que se llama automatización. Luego, esta imagen les presenta un aprendiz en el área informática, un aprendiz en el sector de cocina y también un aprendiz en el rubro de la panadería. ¿Ya? Entonces, está el maestro y está el estudiante aprendiendo a hacer el oficio de manera práctica. Una vez aclarado el concepto de lo que es un aprendiz, vamos entonces hoy día a aplicar cómo se llena el modelo de un contrato de aprendiz. El objetivo de esta guía número 10 es comprender los elementos y características de un contrato de aprendiz y la descripción de antecedentes para llenar ese documento correctamente. Las instrucciones son, acá las vemos, leer una vez más la guía en forma atenta, elaborar un mapa conceptual con las instrucciones de la actividad, completar el contrato de aprendiz con los antecedentes señalados en su anexo, escribir con letra imprenta tamaño 12 areal de color azul oscuro, leer la pauta de evaluación y la rúbrica que les voy a presentar y cuidar su ortografía, revisar la escritura antes de hacer la entrega. La fecha de presentación es el próximo lunes 13 de julio. Para comenzar, acá yo les presento un extracto del código del trabajo relacionado con los artículos que dicen relación del contrato de aprendizaje. Acá aparece en el artículo 78 la definición. Quienes pueden celebrar este contrato tienen que ser menores de 21 años. El contrato de aprendiz debe contener a lo menos las estipulaciones del artículo 10 y la indicación expresa del plan de trabajo que va a realizar este aprendiz. También el artículo 81 se refiere a la remuneración que debe ser pactada entre ambas partes. No estará sujeta a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 44 dice y será libremente convenida por ambas partes. Puede que en una empresa a un aprendiz no le paguen nada, que le paguen gastos de locomoción, que le hagan un aporte como una ayuda, que le den los beneficios de la colación, del traslado, de implementación y en otros incluso les pagan un sueldo que puede ser el mínimo o más. Va a depender del acuerdo del empleador con el tutor del aprendiz. Acá se describe las obligaciones especiales que asume el empleador. De esto ustedes van a elaborar un mapa conceptual. El artículo 84 dice que se refiere a la vigencia hasta la terminación del plan de aprendizaje. También dice que el aprendiz no podrá exceder del 10% de la totalidad de trabajadores ocupados en una jornada completa en la respectiva empresa. Y las infracciones del artículo 86 es bien claro frente a las disposiciones de que se pueden ver afectadas en la empresa al no cumplir todas estas estipulaciones. Acá yo les planteo la actividad. Número uno, tienen que realizar un mapa conceptual del contrato de aprendiz. Considere los siguientes conceptos claves. Y acá, letra A, que es un contrato de aprendiz, cuáles son sus elementos, señales, sus características. Letra D, los beneficios del contrato de aprendiz. Todo eso está definido en los artículos que acabamos de leer. La segunda actividad, deben completar el modelo de contrato de aprendiz con los antecedentes señalados, que los vamos a revisar acá en el modelo. En esta oportunidad, yo destaquí con color los espacios que ustedes deben completar. Una vez más, en el encabezado van señaladas las partes, el empleador del aprendiz y el aprendiz, los datos del aprendiz. Y están indicados todos los artículos que se deben cumplir en relación a la jornada, cuánto tiempo va a trabajar, quién será su maestro, cuáles serán sus tareas a realizar, etcétera. Y finalmente, la firma y root del empleador y del aprendiz. Por favor, sigan las instrucciones de cómo llenar el documento que está al inicio de la guía, que les pide escribir con letra dial, tamaño 12, color azul, oscuro. Este es el modelo de contrato de aprendizaje, entonces, ¿ya? Lea lo completo. La idea es que ustedes tengan noción de lo que es este tipo de contrato, ¿ya? Porque muchas profesiones, cuando se está estudiando, al término del periodo, se realiza una parte del aprendizaje en forma práctica. Y no confundir que esto es un contrato para estudiante en práctica, ¿ya? Esto, el aprendiz o estudiante de un aprendizaje hace un semestre o un año, un tiempo, ¿ya? De aprendizaje en forma presencial en el área en que se está especializando, ¿ya? Y una vez más, volvemos a las imágenes. En el aprendiz de panadería, perfectamente, un joven se puede aprender este oficio sin necesidad de ir a un instituto, sin necesidad de ir a la escuela, sino que la institución realiza las clases en forma práctica en el mismo área de trabajo y se especializa en distintas tareas. Tenemos también acá, ¿ya? El aprendiz, aprendiz informático, que puede hacer una parte de su carrera en la empresa, ¿ya? Con un tutor asignado, va a realizar el aprendizaje, lo va a lograr. Esto lleva una calificación, por supuesto. En relación a la evaluación, acá les presento la pauta, muy parecida a la que hicieron la semana anterior del contrato individual de trabajo a plazo fijo, ¿ya? En la cual había un error. Son 19 puntos. Yo les había dicho 16, por favor, ustedes corrijan. Eso son 19 puntos de la pauta de evaluación. Acá están los indicadores, ¿ya? Los criterios de evaluación. Eso es para el modelo de contrato de aprendiz y el mapa conceptual que van a realizar lo voy a evaluar con esta rúbrica, ¿ya? Donde también aparecen los descriptores en cuanto a la presentación, la redacción, la idea central, el esquema, organización, unión de conceptos. Por favor, hagan el mapa conceptual de acuerdo al ejemplo que yo les entregué en clases anteriores, ¿ah? Un mapa conceptual debe llevar conectores, ¿ya? Acá está todo señalado. Si tienen más dudas, busquen un ejemplo de mapa conceptual en YouTube y vean cómo se realiza correctamente. La verdad es que hay que diferenciar lo que es un esquema a un mapa conceptual. El mapa conceptual desarrolla un concepto y se van haciendo conexiones con frases cortas, a veces incluso preguntas que se plantean para desarrollar el concepto. Bien, esta es la clase de la semana. Les deseo que tengan un excelente resto de semana. Cuídense mucho, protéjanse y no se pongan a riesgos innecesarios. Mire que el aumento de la pandemia, al menos acá en la zona, está bastante creciendo. La gente no toma los resguardos. Cuídense mucho.